muy buenos días como están tanto tiempo bueno me tengo que disculpar porque llevo ya semana y pico que no subo vídeos por lo menos vídeos blog y esto fue a causa de que cuando fui a vieques se me daño el celular se me daño la cámara el celular no toma carga pierde carga más rápido de lo que la puede tomar y por esto pues que no he podido subir vídeo adicional que caí como que en un funk de esos como bien negativo me tomó un par de días para romper eso y seguir hacia adelante hoy es un día que estamos llenos de muchos proyectos unas reuniones como soy así medio presentado tengo tres bolas en el aire que hacer un cake un bizcocho un pastel como ustedes llamen que es para el 21 de este mes el otro sería una canción que le estoy haciendo a un amigo para un evento que tiene el 28 de este mes de julio y la otra sería el removimiento de un enjambre de abejas que va a ser aquí en fajardo y estoy ayudando a organizarlo con la gente donde fui a vieques la finca conciencia que de hecho eso fue otra cosa perdí mucho mucho pietaje de lo que hice allá y inclusive cuando regrese a vieques hice dos blogs y se borraron porque mi celular tuve que darle un reset to factory mode y perdí todo eso me puso un poco down pero ahora mismo tenemos esos proyectos que vienen bien chéveres y vamos a hacerlos toditos entonces también hoy quería darle las gracias a joseph a rieta y a louis morales por ser las primeras personas que han comentado en mis en mis blogs con un mensaje positivo y pues muchas gracias por esto me dan un poco de fuerza para seguir adelante esto no es fácil mi gente esto de hacer los blogs es un poco un poco tedioso consiste de mucho y pero se lo recomiendo a todo el mundo porque porque fíjate desde que lo he comenzado a hacer he hecho muchas cosas interesantes me he puesto a decir sí a las situaciones que vienen a la vida que muchas veces uno por miedo dice ay no no puedo o no me atrevo o no tengo tiempo pero en estos casos pues uno dice sí 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 y te das cuenta como la vida cambia eso eso es positivo y bueno nada ahora estoy caminando el perrito para luego ir con mi amiga billy nicole a hablar sobre el removimiento del enjambre puede ser que grabe ahí un poco y puede ser que la conversación sea en inglés sólo trataré de poner subtítulos pero yo sé que todos ustedes hablan en inglés que son súper inteligentes bueno y aquí llegamos bueno mi gente ya fui y hablé con mi amigo billy nicole sobre las abejas lamentablemente este uno de sus vecinos que es apicultor se llevó las abejas él escuchó la conversación que tuvimos en la playa el otro día y pues aparentemente fue y se las llevó antes de que yo pudiera hacer nada pero no no dejo que esto me desmotive porque hablé con este otro señor que es un apicultor profesional ese es su trabajo y él pues me dio dirección hacia dónde buscarlas ahora voy de camino esa es la misión de hoy buscar otra colmena para poder dar la clase este 29 de julio pero nada que todo pasa por alguna razón y pues por lo menos mira lo que me dieron 100% orgánica 100% natural que bienvenida te vieron lo que no me pasó allá dentro en un mal tiempo a 12 pies de ola a 12 pies guau en una embarcación de madera guau ya rota por la mitad a media de agua 84 personas guau ya lo que no me pasó allá dentro pues dios me dio la bienvenida afuera me dio este cantazo no me imagino guau ya lo que yo sentí desactivado caí boca arriba caí yo dije guau aquí hay corriente no fue corriente que nada mi hermano fue la pica aquella abeja como de este tamaño me ha dado aquella bienvenida y eso no se me olvida mi hermano yo dije yo no voy a hacer nada apenas estoy lleno oye pero mira lo mejor fue como un porque hoy día está hoy día yo me defiendo vendiendo miel diabete claro mejor era como una hasta ahorita yo no lo entendía y hasta ahorita no le he cogido tanto aprecio que yo veo una abeja que a veces se golpea un algo o el carro la golpea y viene oye yo trato de salvarla mano porque qué si ahí se pueda a mí me ha pasado que la veo en el piso cuando llueve me pasó una vez de vacaciones bueno en septiembre del año pasado yo llevaba ya 16 años en Estados Unidos y no venía a Puerto Rico ni a buscar flores decía yo y en septiembre del 2015 vine de vacaciones y por casualidad de la vida me encuentro con esta muchacha nos conocemos nos caemos súper bien ella es loca con las abejas y me dice Joshua donde quiera que yo voy las abejas están donde quiera que yo voy las abejas me siguen y yo fui yo vi eso todos los días que nosotros andábamos juntos vimos abejas inclusive un día fuimos a la playa llovió y ella se encuentra la abejita en el piso y ella la tomó se la puso en el hombro la tapó y seguimos hasta donde nos estábamos quedando allí la abejita se salió se paró en la pared se secó espero que se fuera la lluvia una cosa impresionante desde ese día yo dije coño salí enamorado con la isla de nuevo la energía me encantó este y cuatro meses después me mudé para acá o sea que yo llevo aquí poquito de nuevo y pues me estoy envolviendo en todo esto y es como tú dices súper importante la gente no conoce la gente no conoce mira a veces por ignorancia yo he visto gente que la ven en el piso a eso pica dios mío que tú has hecho mano te estás compartiendo en un criminal no te das cuenta sí sí están matando los que nos mantienen la naturaleza la están acabando por la ignorancia sí pues hermano este esta gente está haciendo un proyecto súper lindo ellos tienen una finca súper brutal en Vieques y yo fui estuve los cinco días allí intensivo y estoy enfiebrado con las abejas hoy pues me molesté muchísimo mano al llegar allí a chequear las abejas como estaban y ver que no están y llamé rápido a los americanos mira este me dijo pues yo creo que sé quién fue uno de los vecinos yo quiero ser parte de esa organización hermano si eso me encanta a mí usted tiene facebook ahora mismo yo no tengo teléfono porque lo bote ok 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 no pero me da su número y yo anyway yo paso aquí constantemente todos los días este que es el 29 de este mes ok el 29 de este mes todavía no saben donde lo van a hacer porque bueno que sería bueno que fuera al sitio donde te estoy mandando porque si la colmena está ahí está detrás del parking el letrero dice la chequera y dice robó de puerto rico entonces del agua atrás del parking si no se la han llevado hermano aquello era grande grande ok aquello cogió un panel de por la parte detrás de un panel de construcción y dije bueno yo me quedé bobo cuando yo vi aquello aquello ceñido de abejas wow ya 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 pues yo voy a pasar por allí entonces si si no pues te voy a dar este número que es del señor Medina ya que el señor se paró aquí y yo tengo una colmena en el patio mi hermano y no puedo ni hacer el patio no pues ya si claro que si eh 509 bueno como se dieron cuenta les voy a explicar lo que pasó rápidamente fui donde mi amigo Nicole en Bill y como les dije ya se llevaron la colmena que había en su casa uno de los vecinos vamos quitarlo ahm so llamé a un amigo aquí en Fajardo que fue el que les dije él me indicó de unos sitios eh los cuales fui a ver pero no encontré a la persona si encontré las abejas luego de camino a casa me paré al lado de la farmacia CVS donde hay un señor que vende miel y decidí hablar con él él me dio de dos lugares los cuales hay miel hay abejas y las personas dueñas del sitio necesitan que esas abejas se salgan de allí también le encantó lo que le hablé sobre la finca de la colmena en Vieques y quiere ser parte de él so esa es la que hay hasta ahora ahora a cambiarme y bañarme prepararme para viene un amigo a grabar un video entonces este amigo que viene lo que vamos a hacer es escribir una canción para un show que él tiene el 28 de junio que fue lo que te decía esta mañana so tengo muchas bolas en el aire ojalá y las pueda cachar todas pero sí tengo que ver que sí so ahí nos vemos y ya son las 2 de la tarde eh estuvimos buscando mi amigo llegó y estuvimos ahí buscando una pista para hacerle su música eh nos envolvimos y en eso me llamó mi amigo de de Florida que es un pastry chef que es el que me va a ayudar bueno el que me dio las instrucciones para hacer el el cake que le hablé esta mañana y en eso mi amigo tuvo que irse a a trabajar y no sé por qué nunca grabo nunca grabo lo que quiero grabar siempre me envuelvo en la materia y nunca grabo pero nada eh ahora voy a ir a a ver si hablo con la gente de la mierda tengo muchas cosas en mi cabeza eso está un poco difícil pero estoy haciendo de nuevo los videos vlogs para ustedes y eso es lo importante ok so paciencia conmigo les voy a grabar más cositas bye hey bueno con tanta cosa que he hecho hoy se me olvidó venir echarle agua a las plantas y yo no sé si ya yo le enseñé cuando cubrí todo esto con el cartón mira no ha crecido circunstancialmente ha dejado de crecer el la grama está funcionando al contrario mira donde no cubrí mira 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 volvió y creció todo eso donde cubrí pues ya se dejó de crecer tanta maleza como estaba creciendo a ver si te fijas aquí está el arbolito de papaya cada vez está más grande esto tengo problemas con araña ahora no sé por qué le encantan venir donde está la papaya y poco a poco y poco a poco cambiar la clase no no se puede ahora voy a ir al pueblo que me dijeron que hay una colmena en un estacionamiento público y pues podamos ir allí a ver si ellos sí están interesados y si se puede hacer allí pero vine aquí a echarle agua a las plantas y a chequear todo entonces nada ahora nos vemos en el pueblo cuando vaya a hablar con estas personas entonces mira la parte de atrás también le estoy poniendo el cartón porque quiero que toda esa maleza muera y deje de crecer punto una vez eso pase entonces comienzo yo a tratar la tierra entonces mira aquí tengo cebollitas que ya están creciendo lo más bonito un poquito de agua y ahora sí que me puedo ir en paz hacer lo que tengo que hacer sin estar pensando que mis plantas se van a morir bueno y ya llegamos al lugar vamos a hablar con ellos a ver que nos dicen no hay miedo y para llevarla no 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 nada más si pues me dijeron que me molesta si grabo un poco pues también tengo un blog un blog es donde uno graba básicamente y al que hace con la esquina que bueno que bueno eso es que científicamente tomaron dos abejas de áfrica que son de allá de ese continente y las cruzaron simplemente pues esta abeja te hace el doble del trabajo en menos tiempo que la abeja que había antes ¿y como tú te diste por el camino? por el color el tamaño son bien oscuitas son bien chiquitas ellas están tranquila ahí ellas tienen su miel ahí entonces lo que sí que no sé si te acuerdas cuando yo en el 94 más o menos decían que esas abejas matan a los niños matan a todo el mundo y la gente le tomó un miedo bien grande inclusive algo como que racista también porque le tenían una abeja africanzada africanzada es como decir que era ese negro con malo algo por ahí también tiene pero el punto es que eso sería para una clase nosotros tendríamos una clase esto es en vieques se llama finca conciencia me encanta me encanta digo que yo ahora mismo estoy en la casa que era la abuela y estoy limpiando y sembrando y cultivando yo soy cierto quiero irme ahí entonces me estoy volviendo medio vegetariana porque si no puedo matar un animal y como no me voy a comer y todas esas cosas están cambiando hay súper triste estoy pasando sí pasando un poco de trabajo y cuestión no de trabajo se gana mucho menos aquí pero realmente me siento tan feliz eso no tiene precio bueno ya es un día victorioso porque logramos el cumplido mira no tan solamente es que encontramos el enjambre para sacarlo de ahí que está ahí arriba como lo pueden ver está ahí no tan solamente eso pero encontramos yo creo que el lugar perfecto para tener la clase que maybe se pueda poner una carpita o algo y hay estacionamiento obviamente super bueno super bueno no tan solo eso los dueños del lugar son amigos de mi familia desde chiquito o sea de que ellos me vieron casi nacer ¿me entienden? esto ha sido win-win overall todo pasa por alguna razón ven escuela técnica de electricidad como yo soy presentado y como tengo una finca que hay que ponerle luz pues vamos a hablar con ellos a ver que dicen examen final mmm vamos a ver si me ayudan gracias gracias buenas mira esto va a parecer un poco loco yo recientemente me hubiera aquí de Estados Unidos tengo una casa que estoy arreglando tener la familia y en eso de escuela de electricidad yo tengo todos los materiales y tengo que poner todo ¿sabes? de lo alambrado y todo nuevo o sea que no estaríamos gustando nada a los viejos y yo estaba viendo y había una casualidad que yo me estaba meternando yo se yo mandando a los muchachos este ¿no sabes? acabo de pasar y ves que dice escuela de electricidad y te lo hago oye ¿verdad? si no se molestan estoy grabando saldo aquí no hay problema y si saben de abejas que hay que se mueven por ahí les puedo dejar mi número este oye ya lo están haciendo pero ¿qué hacen con ellos? pero ya lo hacen con ellos oye 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 ya lo hacen con ellos buenas tardes mi nombre tengo una casa que estoy arreglando y tengo dos maritos y tengo dos maritos tengo todo lo necesario para alamparar la casa y ya tengo las dos maritos y el tercero a ver si tengo bueno hablé con en la escuela como vieron yo creo que la señora Mata no comprendió exactamente lo que yo quería hacer porque ella me seguía diciendo un perito no te va a certificar algo que él no hizo bueno señora el perito es el maestro él estaría a cargo de guiar a los estudiantes a hacer su trabajo bien o sea yo voy a hablar con el perito ya que ella me dio los números hablo con ellos a ver si ellos entienden lo que yo quiero hacer y si no pues nada tendré que pagar el precio regular este y me iré a hacerlo desde el principio con un perito electricista porque lo peor que puede pasar es que yo gaste mi dinero con un electricista cualquiera y cuando vaya un perito me diga no esto no está hecho bien hay que hacerlo todo de nuevo so no mejor me aguanto pago un poco más de dinero y ya pero en fin yo me voy a mudar ahí sin luz si anyway en Puerto Rico se está yendo la luz tanto que eso nunca yo me había percatado de eso o sea en mi niñez eso de irse la luz no era algo que pasaba pero nada a lo mejor me conviene mejor vivir sin luz y sin agua aprender como lo hacían antes no vamos a ver ya llegué a casa ya creo que no tengo que salir más nada pero uno nunca sabe no let's see no 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 no